¿Hace mucho que esperan ser atendidos? No, un ratito, 20 minutos. Bueno, acá a los rayos del sol, ¿intentó antes de comunicarse por teléfono con Aerolíneas? Imposible, imposible. ¿Usted por qué tipo de consulta viene? No, voy a cancelar un vuelo a Brasil. ¿Y está dentro de los parámetros, digo, de esta emergencia? O sea, ¿se lo van a cancelar? Sí, porque es de Aerolíneas Plus, me lo devuelven, no hay problema. ¿Narás? Es habitual eso, por Aerolíneas Plus. Y en este caso, ¿tiene que ver con el coronavirus? Por otras razones, digo, la cancelación, porque justo le ha tocado un momento para cancelar donde se están dando muchos. Sí, no tendría que tener ningún motivo, o sea, puedo cancelar sin motivo, pero en este caso sí, también es por eso. Bueno. ¿Cuánto hace que están esperando? 20 minutos, más o menos. ¿Por teléfono intentar comunicarse? Están congestionados todos. ¿La razón de la consulta o el trámite? Exposición o canje de pasaje. ¿A dónde tenía previsto viajar? España. Claro, está justo dentro de estos 30 días que se ha pedido que no se viera. Sí, exactamente. El trámite, bueno, ¿lo tiene asegurado que sí va a ser así? ¿Lo puede reprogramar o va a pedir devolución de dinero? Voy a ver. Exacto. ¿Para qué fecha tenía? 4 de abril. Claro, ya. Comunicarse por teléfono nos dicen imposible. Imposible. Hay que venir a ver acá lo que pasa. Había un viaje a Miami para el lunes y, bueno, con todo este asunto de que cerraron los parques y demás, hay que ver la posibilidad de reprogramar. Bueno, porque en este caso vos podrías a lo mejor salir porque volvés después de estos 30 días o cómo sería. No se podía volver. No podías volver. ¿Cuándo tenías prevista la vuelta? Para fin de mes, el 30. Claro. Lunes 16, regreso lunes 30. Imposible ahora. Contanos, ¿cuál es tu consulta? Está todo muy jodido. ¿Vos dónde ibas o dónde tenías planeado? A Madrid. A Madrid el 23. Ya, ahora. ¿Y cuándo tenías fecha de regreso? El 19. Bueno, en ese caso algunos dicen que, bueno, si salen y volvés después de estos 30 días no tendrías problema. Pero bueno, en este caso Madrid es una zona muy complicada. Estamos viendo ver la opción de reprogramar, por lo menos para omitir, porque encima en el viaje teníamos España y Francia como los dos primeros destinos. Como por lo menos omitir esos dos y viajar directamente al destino que sigue. Y adelantarlo a abril al viaje. Y si no, la idea de reprogramarlo, ¿cuánto más adelantar? Es bastante complicado porque encima no armamos un paquete. Entonces hay que hablar con todas las aerolíneas, con todas las estadías. Ya tenían las conexiones y los hoteles. Exactamente. Les consulto, vengan, porque ustedes seguramente han intentado llamar por teléfono primero, o vinieron directamente. Mandamos un WhatsApp y no nos contestaron. ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque me pongo en contacto. Tengo un viaje a Madrid. ¿Para cuándo tenías fecha? Para mañana. ¿Y el regreso? No, no, para mañana es el... No, nosotros regresamos. ¿Ustedes regresan? Sí, así que alejate. No, 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 괜찮os. No, 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 porque...